¿Cómo no me voy a acordar de eso si creo que fue el único gol que hice? Gustavo Zapata y su gol que terminó volteando un alambrado. Este hombre que está hablando con nosotros en cancha de Vélez definió un clásico frente a San Lorenzo haciendo un gol, el gol del partido. Fácil va. Enrique Paraventro llegó Zapata también básquet. ¡El arquero lo quedó! Volteó un alambrado de la pasión que generó en la gente ese grito de gol. ¿Es así o miento? ¿Y cómo no me voy a acordar de eso si creo que fue el único gol que hice? Sí, me acuerdo de cómo me voy a acordar. Sí, sí, sí. La empujé de Yurda y bueno, se tiró la gente alambrado y se vino alambrado abajo. La empujé de Yurda y fue lo que nos permitió ganar un clásico con San Lorenzo.